El gobernador Perotti que está en este momento en el Hospital de Niños. Hay una serie de anuncios muy importantes que se van a dar para el Hospital de Niños. En este momento es una situación muy especial porque además el Hospital de Niños ya hace entrega de cannabis medicinal a los pacientes y hay otras cuestiones que también se están dando. Estuvo hablando puntualmente, me refiero a González Carrillo que hizo alusión a todo lo que hicieron un grupo de personas con el tema oncológico. La verdad que es muy interesante todo lo que está pasando. Nosotros lo estamos cubriendo de a momentos hasta cuando hable y haga los anuncios el gobernador Perotti. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Un saludo a la distancia. Hola Luis, un gran abrazo a la distancia. Estoy en Casilda. Estás en Casilda, no estuviste en Coronda, fíjate. No estuve en Coronda, sabía que me lo ibas a decir, pero te voy a decir la verdad. Estaba el sábado a la tarde en Gobernador Crespo y después en La Criolla y regresé muy tarde y ya no tenía más combustible para llegar hasta Coronda. Lo cierto es que no sé si te lo había contado el gobernador, fue una fiesta, la verdad, muy linda, magnífica. Multitudinaria, con mucha alegría, me dijo. Sí, una fiesta fantástica. Y además, para que vea que con, no sé, de dónde saca fuerzas, se quedó hasta las 0.20, 0.30, estuvo casi 4 horas, llegó 20.30, 20.40 y se fue a pasar la medianoche. Eso tiene que ver también con que le gustó, la verdad que la pasó muy bien. Le gustó mucho y me dijo, vi al mejor conductor de toda la provincia. Ahí me parece que estaba soñando. Bueno, bueno, última. Pero, ¿sabés qué? La alegría se ve reflejada en los rostros de mucha gente que tenía una gana de participar, ya de ciencias, de salir, viste, de las restricciones, de volver a la cancha de fútbol. Esto es lo alentador, digamos, es lo que nos da esperanza de salir de todo este momento. ¿Me dejá escucharlo el gobernador Perotti un segundito nada más y sigo con vos? ¿Un segundo? No, pero la prioridad la tiene él, claro. A ver, un segundo el gobernador Perotti que empiece a hablar en el Hospital de Niños. Voy a contar con ustedes, empujando y haber generado ya más de 10 años atrás esto, que nos tiene que servir como ejemplo para enfrentar muchas adversidades. para saber que en la organización, en la perseverancia, los resultados llegan. Que tenemos una enorme capacidad en nuestra salud pública, en cada uno de sus integrantes. Y quizás como pocas veces, y la pandemia lo puso claramente en evidencia, la gran mayoría de la sociedad valoró e incorporó el valor en el reconocimiento de lo que tenemos en cada uno de nuestros hospitales públicos. y a un hospital público. Y a ese cooperador, a las fundaciones, que muchas veces son los que cumplen lo que el Estado no llega, lo que el Estado no ve, o donde el Estado no termina siendo sensible a esas necesidades. Ese origen haya tenido participación de distintos actores políticos, también tiene la política en su lugar. Es colaborando. Es coba todo. Es enfrentar estos enormes desafíos que tenemos como argentinos juntos. Y si no nos unen estas cosas, creo que el mensaje sería muy pobre. Por eso, aún en momentos duros, difíciles, críticos, quiero quedarme con estas cosas. Quiero quedarme con ese esfuerzo inicial y ese trabajo que... el cual describía Silvina. Quiero quedarme con el trabajo de todos y cada uno de ustedes. Quiero que esto sirva para impulsar más fundaciones, para impulsar más cooperadoras en ese espíritu de poder hacer. Y de hacer juntos. Porque delegar una obra tiene que ver con eso. No queremos tener la supremacía o el tema de decirlo, vamos a hacer nosotros, licitamos, construimos. Vamos a hacer juntos con quienes mejor que nadie saben de la necesidad y mejor escenario van a ser custodios de cómo debe hacerse y de la calidad de la obra y los tiempos de la obra. Y de cada uno de ustedes en su mirada diaria estarán transmitiendo allí lo mejor para que tengamos en este hospital una infraestructura que lo vaya elevando todos los días. El agradecimiento, doctor, por su presencia, por ayudarnos a formar, por ayudarnos a dejar, como muy bien decías, ese valor para toda la comunidad. Como lo están haciendo ustedes, como le están transmitiendo, no solamente a quienes pueden tener una dificultad con una cardiopatía congénica, a toda la sociedad. Y ese es un ejemplo que hoy vale y mucho. Y quiero que realmente las obras que se van a hacer, que contaba Sonia, que describía Jorge, lo que hacen es acompañar todo ese esfuerzo que cada uno de ustedes pone, todo ese empuje con el que cada uno de ustedes motiva y entusiasma. Y es un mensaje para todos los santafesinos y santafesinas, es un mensaje para todos los argentinos. Tenemos un pueblo con muchas virtudes, tenemos profesionales de alto valor, tenemos hombres y mujeres con alto compromiso y solidaridad, tenemos algo que vale muchísimo, pongámoslos a trabajar juntos, pongámoslos a colaborar en esos objetivos y no imposibles. Estoy convencido plenamente que es la mayor riqueza que tiene esta provincia, que nos toca gobernar. Y ojalá tengamos la capacidad de poder acompañar, transformar y que esas energías de toda nuestra población se puedan manifestar plenamente. Si eso se da, estaremos plenamente orgullosos de la tarea realizada y convencidos de que esta provincia en cada uno de sus sectores, en cada una de sus dificultades, habrá dado un enorme paso para poder superarla. hoy ustedes nos demuestran claramente eso con su esfuerzo, con su cariño y que a mí también se acabe de corazón y de una gracia. Bueno, termina de hablar el gobernador haciendo mención a esto. Ezequiel, los anuncios, ¿quiénes los fueron haciendo? ¿La Ministra de Salud? Sí, ahí me escuché, exactamente. Los anuncios fueron dados hace unos días antes por la Ministra Sonia Martorano y también por el Secretario de Estado Jorge Trieto que dio algunos detalles de la Ministra que adelantaba ayer inclusive para aire de Santa Fe, la Ministra de Infraestructura Silvina Frana también agregó que se va a expandir la Casa de las Madres y que fuimos allí la semana pasada. Ah, pará, 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 pará. Entonces eso es primicia. Lo que tanto dijimos que se podía dar se amplía la Casa de las Madres como aquel sueño que terminó el reportaje del viernes que me lo dijo a vos Fabiana Roa que me pidió por favor que intercedas y bueno hice una gestión con el Gobernador y lo anunciaron recién ya que se amplía la Casa de las Madres. Sí, Luis, exactamente. Después seguramente vamos a poder repasar porque esto fue todo instante, todos aguardando la palabra del Gobernador Omar Perotti fue un acto que se está organizando cardiopatías congénitas aquí en la Fundación y bueno tanto la Ministra de Salud Sonia Martorano Jorge Prieto brindaron detalles de las nuevas obras que ayer nos adelantaba la Ministra de Infraestructura Silvina Frana y sí dio esta primicia que van a expandir la Casa de las Madres que está frente a la parte trasera sobre calle Santa aquí a un costado del Hospital de Niños Orlando Lacio. ¿Y cómo fue tomado esto por la comunidad del Hospital de Niños? Porque no estaba previsto entre las obras que iban a ser anunciadas. No, por supuesto la alegría y los aplausos la verdad que aquí bueno, está no sé si llegan a verlo así está Fabiana Roa bueno, con lágrimas en los ojos porque la verdad que ¿la tenía Fabiana ahí cerca ¿no la podés llamar? ¿un segundito? Está precisamente en el medio ahí mirando el video y como verás la mujer que está llorando está muy contenta. Bueno, se logró. Yo quiero decir que particularmente lo llamé al propio gobernador y le pedí por favor este tema de la ampliación de la Casa de las Madres porque la Casa de las Madres es el lugar para que se entienda donde las mamás van a pasar en lugar de la noche en un banco o en una silla toda la noche porque su nene está internado y no se puede quedar en la habitación hoy esa Casa de las Madres tiene 16 lugares pero ahora ahora con esta ampliación es probable que se duplique al doble y esto es es una alegría muy grande y agradezco la sensibilidad del gobernador porque lo molesté para pedirle esto creo que te estás acercando a ella a Fabiana Sí, en este momento el gobernador Omar Perotti está saludando a Fabiana Roa vamos a ver si la podemos llamar un segundo Ah, lo está abrazando está feliz está con Silvina Farana un abrazo muy sentido Preguntale por la Casa de las Madres a Fabiana Vamos a molestarla Mirá como están abrazadas Fabiana Ahí está Fabiana también está aquí Fabiana ahí estás hablando con el secretario de salud Perdón Roberto Salud Jorge Prieto No, no estoy escuchado Fabiana estamos en mi ofraire de Santa Fe bueno dieron una noticia más que esperada muy contenta Dame con ella primero dame con ella Te paso con Luis Fabi Fabiana ¿me escuchás? Hola Luis Bueno te quiero contar la trastienda de esto si te corrés un poquitito así me escuchás mejor si te podés correr un poquito si te escuchás en la fiesta de la frutilla fui directamente a hablarle al gobernador y a pedirle por favor por la casita de las madres y yo no te lo quise decir hasta que fuera oficial porque viste que a veces las cosas pueden suceder o no así que yo ya sabía que iba a haber una ampliación y me mordía el domingo por hablarte porque él me dijo te lo prometo que lo vamos a incluir en la ampliación y bueno me siento muy feliz de haber puesto como en el 2003 lo mío fue un nexo nada más la decisión partió del gobernador de la provincia Anoche cuando lo supe Luis solamente pensé en vos porque yo sabía que estabas ahí yo sabía que vos lo habías pedido y yo sabía de que vos lo ibas a hacer posible no hace menos de una semana que dijimos el viernes que tengamos este desafío y mirar la noticia que nos acaba de confirmar sabía que estaba en vos nuestro eterno gracias por acompañarnos en estas obras que salvan vida en estas obras que transforman en estas obras que contienen en el caso puntual de la casa de las madres y la esa contención que necesita una madre no es solamente el alojamiento es la conclusión en todo momento vos sabés perfectamente de lo que se trata estamos felices hoy estas lágrimas son de felicidad son de esta emoción de saber en que en donde hoy estamos aquí en lo que se va a transformar esta obra magnífica es una de las grandes obras pero también estoy acá con la gente de la casa de las madres acá estamos con el amigo Luis Niño aquí está la coordinadora general de la casa de las madres así que es más que felicidad de no poder decir que próximamente en el 2022 tendremos la casa ampliada como el hospital y la comunidad lo necesitaba si vos me lo permitís podés hablar un momento con Leticia Martínez si estoy muy feliz está Leticia ahí ya estamos con Roberto Roberto lo último ya voy enseguida hola Luis buen día como estás bueno le estaba contando a Fabi que cuando me lo pidió el viernes el viernes fue la nota yo sabía que al día siguiente el gobernador iba a ir a Coronda a la fiesta nacional de la frutilla y dije yo se lo pido se lo pido y en un costado los amé le pedí por favor que me escuchara le conté la historia de la casa de las madres de lo que significaba y me dice dalo por hecho la vamos a ampliar y no se los quise decir porque en esto puede pasar cualquier cosa por ahí sí entiendo bueno me comía las ganas de decir y salió la verdad que estamos realmente felices porque es algo es algo que no no podemos expresar no podemos expresar tanta lucha de tanto laburo diario con todos los cuidadores de los niños y adolescentes y este servicio nos encanta nos encanta y bueno la verdad que esta es una noticia espectacular no podemos cerrar el año de la mejor manera como esta bueno ya se lo agradecieron estuvieron con el gobernador todavía no está medio ocupado pero ya le vamos a agradecer personalmente bueno salió todo muy bien el año que viene entonces se hace la obra también con Fabia si las dejo y a seguir haciendo cosas bueno Fabiana después si te pido aquí estamos con el gobernador ¿cómo? aquí estamos con el gobernador a ver acércate a él acércatelo acércatelo acércate acércate al gobernador y expresale como 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 movilera claro así te escuchamos a ver a ver Fabiana Roa haciendo de de movilera a ver está charlando con cierta yo puedo transmitir ese momento que el señor gobernador está hablando con Mónica Patiño que Mónica es la que comenzó con toda esta obra de cardiopatía congénita así que por respeto a ello esperamos solamente unos segundos pero seguramente aquí el amigo Ezequiel está mostrando las imágenes de este momento no se puede creer Fabiana como reportera una genia ahí lo tenés ahí lo tenés llamarlo y se quiere ayudar un poquito si podés después de este momento una linda charla que está teniendo Mónica Patiño con Perotti contándole sobre palabra de agradecimiento bueno un instante nada más un instante ahí está ahí está Jorgelina Mudalel también aquí estamos con Jorgelina Mudalel el señor gobernador no se puede creer ahí está Fabiana no se puede creer escuchaste Roberto lo que está pasando ahí está el gobernador en un instante es que ¿saben lo que ocurre? son decenas ahí está ahí está el gobernador lo tocó ¿saben lo que ocurre? contale aquí estamos con el señor gobernador agradeciéndole Luis porque vos pediste el sábado en la fiesta de la frutilla vos te comprometiste el día 3 de noviembre cuando pelegábamos aquí también con Jorgelina Mudalel los 18 años de la casa de las madres y el señor gobernador anoche tomó la decisión de ampliar la casa de las madres del hospital de niños te paso un minuto con él tiene que ser muy breve porque le estamos robando de su tiempo lo que sabe de hoy en temprano así es un compromiso que he asumido con él te paso con él escuchaste la movilera que tenemos este gobernador muy buenos días la verdad que siguen los esfuerzos de producción incorporando móviles un móvil de lujo un móvil de lujo ¿sabés quién es ella? Fabiana Roa claro que sí bueno y vos viste lo que hizo agarró el micrófono se lo sacó al movilero y me dice yo me voy a ir a hablar al lado del gobernador y la tocaba Jorgelina y Jorgelina no entendía nada y lo que quiere es agradecerte y yo te agradezco también haberme aceptado esa propuesta eso habla de tu corazón por este tema la casita de las madres es un lugar muy especial muy especial y vos no sabés lo que trabaja la persona que tenía al lado y todo el equipo que trabaja allí hacen lo imposible sabemos lo que transmite Luis por eso no fue ninguna decisión extraordinaria fue una decisión de sentido común de tanto esfuerzo que tenga la posibilidad de sumarse a estas obras que se están planteando en el Aracia donde ellos son parte directa y que podamos estar trabajando en los mismos tiempos creo que son las cosas que ayudan a cambiar la vida a la gente que ayudan a que la gente tenga el acompañamiento en momentos duros así que gracias por tu preocupación permanente en esto el trabajo de ellas el trabajo de las madres de la casita o la casita de las madres no lo podés describir porque todo lo que podés valorizar es cuánto cuesta dos habitaciones más cuánto cuesta un baño más cuánto cuesta el trabajo de cada una de ellas la dedicación la entrega eso no tiene precio y este es uno de los mayores valores que tiene que tiene la ciudad de Santa Fe que tiene nuestra provincia es su gente y la solidaridad es su gente bueno gracias de mi parte mil gracias pasame con la movilera que es increíble le devuelvo para que siga con su tarea de movilera un gran cariño muy buenos días a todos un día muy especial aquí en el en el Alacia un día muy especial para Santa Fe para la provincia para toda la región del centro norte por lo que se viene trabajando o lo que se va a sumar en infraestructura en la capacitación de nuestros profesionales con el mayor nivel para enfrentar cualquier cardiopatía con los profesionales del Garrahan formándonos a nuestra gente es decir queda el primer nivel instalándose y formándose en la ciudad de Santa Fe para toda la región del centro norte y también para la provincia vecina claramente entre ríos va a ser también una beneficiaria de lo que aquí se ha conseguido y que hoy estamos celebrando el primer año un gran abrazo que orgullo que orgullo muchas gracias bueno Fabiana gracias un beso grande un beso grande Luis nuestro eterno agradecimiento por su permanente acompañamiento y el compromiso que tenemos con la sociedad Santa Fe bueno cuando se inaugure ahí quiero estar solamente a un costadito mirando como ustedes están felices y como se ponen felices las mamás que podrán tener un lugar más amplio a lo que manifestó el gobernador y la ministra Fran creemos que en un plazo no mayor a seis meses nosotros tendremos la casa ampliada así que aquellos que dijimos el día miércoles pasado creo que ni siquiera vamos a llegar al año y esto es para celebrarlo porque esto es para la gente para el que menos tiene para el que más no lo necesita está llorando se me está emocionando Fabiana hemos llorado y hoy realmente Luis es estos días que quedarán grabados en la historia como aquel 5 de agosto cuando el gobernador Jorge Odey inaugura este hospital este 9 de noviembre es un día histórico con esto de todo lo que el gobernador ha anunciado y al mediodía en el almuerzo que tendremos con la fundación Mateo Esquivo donde también se dará a conocer esta obra magnífica esto que queda aquí en Santa Fe donde sabemos lo que es la detección temprana de cualquiera de las enfermedades pero también lo que es el tratamiento en un hospital público gratuito cerca de la gente cuando en lo que es oncología cuando eran detectadas cualquiera de los cánceres esa familia tenía que emigrar a Buenos Aires y hoy lo hace aquí cumpliendo con todos los estándares a nivel nación cuando hoy una mamá como antes nos decía tenemos un segundo diagnóstico no hoy se hace aquí en Santa Fe hoy este hospital cada vez está más cerca de la gente nosotros pensamos que de acuerdo a todo lo que se vino trabajando en plena pandemia que las obras próximamente van a comenzar a visibilizarse y de esta manera la comunidad podrá saber en lo que estamos trabajando en plena pandemia en plena pandemia estamos atravesando el mejor momento en lo que es salud pública Santa Fe Bueno Fabiana sos una grande laburás todo el día estás todo el día metida en el hospital de niños lo haces con mucho amor no de hoy Fabiana ¿de qué año estás ahí? ¿desde el 2000 o un poco antes? 2000 2001 desde el 2001 hace 20 años que trabaja desinteresadamente y con un esfuerzo enorme te quiero mucho estoy muy feliz así que mi felicidad la de ustedes mi corazón estalla de emoción hoy estas lágrimas son de ver que estas obras están salvando vidas chau Fabi un abrazo a todo el equipo muchas gracias te veo pronto bueno chau Ezequiel gracias chau Luis hasta la próxima